Saludos, mi nombre es el Dr. Pedro Gil Solivan Ortiz, soy hematólogo oncólogo en el área de San Juan y hoy estaremos orientando sobre el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es una malignidad de las áreas respiratorias, son de esas células que están dentro de nuestros bronquios y algunas de ellas se le llaman las células escamosas, a otras se le llaman las células no pequeñas y las células pequeñas. Verdaderamente el cáncer es una célula que erróneamente se quiere dividir, es una célula que no se supone que tenga esa capacidad de multiplicarse tanto y se supone que ella muera conforme la naturaleza le da, que es que nazcan una y mueran otra. Los síntomas asociados, es importante que entiendan que el pulmón tiene su espacio, un espacio me refiero donde el bronquio puede crecer y puede poco a poco hasta que tape o moleste, es que vamos a tener la tos y los síntomas. Pero en este caso la tos persistente o tos con sangre es importantísimo, la ronquera, ronquera de más de dos semanas que no se va, la pérdida de peso que no ha sido cuantificada o que no fue verdaderamente provocada por una dieta escogida y en algunos casos dolor de hombro. Es una cosa peculiar donde el tumor puede invadir unas áreas de nervios que entonces nos duele el hombro. El grupo que se dice el grupo de mayor riesgo son los de en esta edad avanzada, mayores de 50 años, de 50-80, especialmente dos grupos. Los fumadores, que el 85% de los cánceres de pulmón son fumadores, el 15% genético y de otro tipo de origen o de causa, esos síntomas asociados con el factor de riesgo aumentan la posibilidad de que este paciente necesite buscar un diagnóstico o descartar el diagnóstico de cáncer de pulmón. Entre otros factores de riesgo está la contaminación ambiental. Usualmente esta contaminación ambiental puede ser también toxicidad de humo, toxicidad de fábricas contaminantes o área de contaminación por radón. Eso en Puerto Rico esencialmente, el radón no se ve como tal, pero en Estados Unidos y en otros países esa contaminación en algunos estados puede ser significativa. Y especialmente los que no tienen riesgo, que ese grupo pequeño, me gusta siempre que recordemos que yo le llamo el grupo genético, que en esencia no necesita ser heredado, pero es que es una posibilidad de que las células sin ningún tipo de insulto puedan tener genéticamente cambios o daños que hagan cáncer de pulmón. También, especialmente en este grupo, serían mujeres no fumadoras o que sea con hand smoking o fumadoras de segunda mano, que es que el padre, abuelo o alguna otra persona en la familia fume en la casa. En proporción, los de mayor riesgo, entonces serían los masculinos de 50 a 80 años, pero especialmente en el grupo de fumadores, hombre y mujer deberían ser evaluados porque se ha aprobado un CT de pecho de baja radiación para estos pacientes solo como prevención para encontrar temprano el cáncer de pulmón. También, hablando de diagnóstico, el CT de baja dosis también se puede utilizar la placa de pecho sencilla. Sucede que es mucho más específico utilizar un CT de baja dosis y podemos encontrar más información y es con contraste. También, las imágenes no solamente son CT scans, hay MRI y para la extensión completa del cuerpo utilizaríamos el PET-CT, que es un CT scan con una inclusión de un tinte específico que es para cáncer. Luego que lo podemos ver, que sabemos dónde está, entonces el diagnóstico real de diagnóstico patológico se da con una biopsia. Las biopsias significan poner una aguja en un lugar donde está el tumor y donde podemos encontrar qué células son las que están, que son el nombre y apellido del cáncer de pulmón. Una vez es diagnosticado el cáncer de pulmón, tenemos para las etapas tempranas siempre la cirugía, es lo que más se puede aprovechar porque es el tratamiento curativo, siempre y cuando tengamos los márgenes posibles para sacar el tumor completo, tener evaluación de los nódulos adyacentes para confirmar de que no haya extensión a los nódulos. Ya cuando no se puede operar o el paciente es no candidato a cirugía, entonces empleamos las terapias que son no de poder sacar el tumor, tratar de eliminarlo desde afuera. En este caso, pues la radioterapia, que es una energía que podemos utilizar para entrar desde afuera y eliminar las células de cáncer dentro del pulmón, combinadas o no con la quimioterapia o con, en este caso, ya están aprobadas para combinarse con la inmunoterapia. En este caso, esa combinación de las dos equivaldría al efecto que hace la cirugía, pero cuando ya el paciente tiene enfermedad metastásica, que significa que está más avanzado, ya la terapia local no es la mejor decisión. Se supone que entonces queremos tratar el cuerpo completo, entonces las quimioterapias o la inmunoterapia serían las opciones. En estos tiempos que estamos mucho más avanzados, las inmunoterapias han estado mucho más avanzando y siendo más acopladas a nuestros armamentos. Y en este caso, pues los pacientes también han hecho una mejoría de la calidad de vida, han hecho una mejoría de la respuesta de los tratamientos. Sin embargo, no solo respuesta, sino la profundidad y tiempo largo que el paciente recibe el beneficio porque no le vuelve el cáncer de pulmón. Gracias a la tecnología avanzada y a las nuevas ciencias que tenemos, las inmunoterapias han salido cada vez mucho mejor y se han podido utilizar en más tumores, no solamente en el tumor de pulmón. En esencia, los estudios han demostrado que estos pacientes conllevan y adquieren mucho mejor respuesta, tienen una mejor experiencia los tratamientos porque los efectos secundarios son mucho más llevaderos y son diferentes a lo que la quimioterapia les daba y especialmente la respuesta es mucho más duradera y más profunda. O sea, que significa que estos pacientes tienen mucho más probabilidad de curarse al estar respondiendo todavía a estos tratamientos. Las inmunoterapias son fáciles de administrar, básicamente son bien pocos minutos dentro de la oficina o el paciente en este tiempo de COVID también puede tener la protección de no estar envuelto o no estar contaminándose en un lugar donde pueden haber otros pacientes. Realmente los pacientes se acoplan muchísimo, los pacientes aceptan la inmunoterapia y los pacientes la prefieren sobre los efectos secundarios de la quimio. Pero no quiere decir que la quimioterapia no puede ser para usted. Usted debe comunicarse y hablar con su médico y su médico va a desarrollar con usted una conversación donde las mejores opciones van a ser ofrecidas para usted. Y una de estas podría ser la inmunoterapia. Le exhortamos que retomen su cita, le exhortamos que vuelvan a sus médicos a desarrollar otra vez la dinámica de que usted observe su caso, trate su padecimiento, su cáncer y podamos tener entonces una mejor vida y una calidad y un mejor resultado. Muchas gracias.